Las personas curvas de Jesús Lizano Y los culos curvos, los sentimientos curvos, la variedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo, a mí me gustan los mundos curvos, el mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo, las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos y los sueños curvos, los paraísos curvos, no hay otros paraísos, a mí me gusta la anarquía curva, el día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas, a mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas, Contemplar es curvo, en las que puedes contemplar las curvas y conocer la tierra, los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes, no me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas, Los suspiros curvos, los suspiros curvos, las caricias curvas y la paciencia es curva, el pan es curvo y la metralla recta, no me gustan las cosas rectas, ni la línea recta, se pierden todas las líneas rectas, No me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta, lo escondido detrás de las cosas rectas, ni los maestros rectos, ni las maestras rectas, a mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas, No los dioses rectas, no los dioses rectos, libérennos los dioses curvos de los dioses rectos, el baño es curvo, la verdad es curva, yo no resisto las verdades rectas, vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo, a mí me gustan las personas curvas, yuyo es la peste de las personas rectas.